Ahora sí que está grabando Ahí, eso es ¿Vale? ¿Quieres dos ruedecitas? Tiene una ruedecita aquí, amarillita esa No, ahí, esa, esa Esa ruedecita Aquí a los lados, date a los lados Chiqui Chiqui, piedra Y otra de atrás, me parece ¿Vale? Vale, ponle a grabar esa también Y lo que grabe, grabó Piedra Pum Pum Oye, hay una mosca que parece una avispa Y que duro que sea una avispa Y que tiene medio cara de Y que tiene una avispa Pues venga Ya por tiras Ah, querías agua, ¿no? Sí, por favor Corre, coge Habla mucho con cuidado Y coge Los chicos de atrás muy prudentemente han esperado también Es que me hace más la pena esperar ahí tranquilamente sentado Aunque no vamos mal, los delante ya van muy avanzados Mira, yo creo que la sed tiene fuera O sea, mi primer campamento de los Boy Scouts fue aquí en Broto ¿Sí? Bueno Uno de los primeros, sí Yo creo que fue aquí en Broto Y luego a los años ¿Teo? ¿Dónde está ahí? A los años volví con la bicicleta O la que ten bicicleta hicimos A ver, espérate, me has portado a mí Vale Bueno, ¿está molando, no? ¿o qué? La ropa Sí, no es la férraca de antes Ah, es que se ha metido en medio de tres Ah, bueno Vaya mierda Qué tonto Mira, ¿ves, Teo? Ya han colgado la cuerda Ahora van a hacer el rappel ¿Lo ves? Mira, Teo Mira la cajada No, esos son los del barranco Mira la cajada ¿Lo ves que ya han puesto la cuerda? ¿Qué tonto? Eh, guárdame esto Esperemos no tener que pincharle Mío Sí, esto es motivado Sí, yo creo que nos van a pillar esto No, yo creo que tenga que pillarnos Es igual que nosotros nos hemos esperado Y tendrán que esperar ¿La pone ahí? No No Pero te lo creerías ¿Eh? Pero te lo creerías Ah, sí Tal cual lo has dicho Tal cual lo has dicho Siempre se ven con el carteles que den miedo a la gente Pues muchas veces sí se debería Porque Aunque sean exagerados Pero menos a la gente se lo haría pensárselo Antes de quedarse colgando Si no creen que piensa Que Ah, buena, buena, buena Esta rata Que buena Así que Lo vamos a hacer Esa gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que si te tienes de ahí te da tiempo a hacer algunas... el DAD, el... el DAD, el OROMITE... ¿URO MITE? URO MITE RET ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Uaaaaah! Esto ha rellado un huevo y medio eh La verdad que el Rappel que se van a montar ahí es guapísimo eh ¿Pero el Rappel al que la ha festado? Si ¡Sí! ¡Ah! ¡Estoy con algo fiosísimo! ¡Sí! ¡Estoy con algo fiosísimo! ¡Estoy con algo fiosísimo! ¡Estoy con algo fiosísimo! ¡Estoy bien a los fios! ¡Estoy bien fiosísimo! ¡Al día siguiente todos nos llevamos a VIH! VIH, todo se fios, lo siento, cariño. ¡Tenemos el fiosísimo! ¡Qué graciosos estos pedales de aceleración que hay aquí han puesto! ¿Qué? Los pedales esos que han puesto, como los de los coches. ¡Sí! ¡De vista! Esta parte está bien, bien, bien fácil. Sí, está bien fácil, fácil. Está bien fácil, fácil. Para mí Rappel es lo mejor de aquí, ¿eh? Lo mejor que hemos hecho. ¿El qué? Rappel es lo que más me ha gustado. No, 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 no. ¿Por qué no tiene ni agua? ¡Ferrata quiero decir! Sí, ferrata. ¿Por qué no tiene ni agua, ni tienes que hacer mucho perficio? ¿Por qué no? Bueno, a ver, pero no te quieras que... No es siempre... No es que correr. O sea, no es... Te puedes tomar con calma. Puedes ver las vistas. No te mojas, no tienes mucho sol. Bueno, vale, pero te estés mojando, pero da gusto que te mojes, no que... No... Te mojas. ¡Ah! ¡Qué alto! ¡Qué alto! Sus pezones se convierten en dos piedras de asfalto. ¿Qué ves? ¿Tu mano o aquí le sida? Sí, mira. ¡Ah! 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 Me demora un huevo esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es mejor que la segunda parte de la primera. Bueno, estaba aquí. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué así! Eso es muy interesante. ¡Joder! Esta parte aquí, porque vamos saltados, pero ¿eh? ¿Has visto? Sí, sí. No, sí. Esta parte así que yo creo que no la podríamos hacer con... Sin cuerda. Oye, aquí está cañón. Yo por ahí no paso. ¡Estoy mojando, carajo! ¡Ah! ¡Que me estoy escojando la puta! ¡Que el remín parió! ¡Ah! 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 Sí, 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 sí. Esa es la mancha. Mucha agua, mucha. Mucha agua. Mucho Texans. Mucho Texans. Mucho Texans. ¡Buah! Este agua, Dios. ¡Ay! ¡Qué fresquito más rico! que fresquita el agua, que rica oye, moló un huevo esto está guapísima, guapísima está muy chula esta bueno no, el caso que luego tampoco se va tan rápido como uno cree parece que mira estos mangos que no pueden avanzar el aire, el aire ahora mismo no es que estaba diciendo que no hay agua hay que apuntar la piedra esa que hay que despachorro la escalera ¿sabéis fijaos? ada, 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 que pasa más te veo ahí me da cosa si, tu padre de ada ¿qué le pasa, bro? yo el pacherito esto si, 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 esto es mejor que el segundo pachero si tiene más variedad ahora entiendo las críticas que decía que nada por el medio pues se habrá probado este pues quizás, si, por abajo tienes que llevar a la altura de las manos la cadena papá, me estoy mojando papá, me estoy mojando ¿ves como tienes que traer el chubasquero? papá, me estoy mojando ¿ves como tienes que traer el chubasquero? oye, 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 ¿cómo se pasa esto? se hace un pasito, mira, es por aquí, por aquí, mira, mira, por aquí por aquí, por aquí, mira, por aquí por aquí, ya vais a agarrarse aquí al lado este ya pasa nada bueno, no sé, pues date prisa pero qué broma es esta oye, a ver, como no pasa y rápido te juro nada por abajo, cariño, yo creo una cagada asquerosa eso es, ahí, agárrate la cadena, eso repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita estercolera, diarreosa y tengo que cambiarlo aquí, pero esto qué es concurso de mis camisetas